Con el apoyo de la Fundación Mayagüez y la Fundación Carvajal, un grupo de microempresarios pertenecientes al Programa de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, presentaron a la comunidad del municipio de Pradera la primera versión de la Feria Expo Empresarial 2011. En el día de hoy observamos que hay negocios de diferente tipo, de confecciones, de comercio, de alimentación. Son procesos que hemos venido trabajando con ellos durante todos estos meses del año 2011. Invitamos a todas las personas de la comunidad de Pradera y Florida, que son los que están participando, para que conozcan estos productos y puedan adquirirlos de esta manera, contribuir a la generación de ingresos para un importante grupo familiar. Con el desarrollo de estas actividades, se busca crear espacios de encuentro e intercambio entre personas emprendedoras y microempresarios, donde se da oportunidad de exhibir, ofrecer y comercializar productos y servicios. Como ustedes lo pueden ver, este es un evento que está en este momentico albergando dos municipios, que es Florida y Pradera. ¿Qué es lo que queremos con esto? Buscamos primero que los empresarios se visibilicen, todos aquellos que lo están haciendo de una manera como muy escondida, que realmente saquen su producto, su servicio, que lo exhiban. Y aquellas personas que tienen una idea de negocio, este es el momento para que ellos hagan una encuesta para saber qué tan factible y viable es su negocio, como también lo ven a conocer a través de sus tarjetas de presentación y volantes, que son los medios de comunicación más usados por nosotros. En esta primera versión de la feria, participaron pequeños empresarios de Pradera y Florida, quienes dieron a conocer sus negocios y promocionaron sus respectivos productos. Prendas de vestir, artículos para decoración del hogar, bisutería, alimentos, artículos de belleza y diferentes productos para el aseo del hogar, fueron expuestos en la primera feria, Expo Empresarial Pradera 2011, la cual tuvo buena aceptación por parte del público, quien asistió masivamente a esta grandiosa muestra. Bueno, gracias a la Fundación Mayagüez, estamos recibiendo capacitación en fortalecimiento empresarial, en emprendimiento empresarial. Y con estos conocimientos nosotros estamos aprendiendo a crear nuestra empresa, desde lo más básico, que es empezar a saber qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos ofrecer, cómo ofrecerlo, cómo producirlo y cómo comercializarlo. Estos nuevos microempresarios hoy son ejemplos de dedicación y esfuerzo, debido a que alguna vez visionaron como proyecto de vida la creación de sus propias empresas y que hoy, gracias al apoyo de la Fundación Mayagüez y los conocimientos adquiridos por profesionales de la Fundación Carvajal, han logrado fortalecer sus negocios, generando un ingreso adicional para sus familias y demandando espacios de integración con el macro sector empresarial. Pues mi experiencia muy buena, porque he aprendido mucho de las profesoras que nos han mandado Mayagüez y Carvajal, la Fundación Mayagüez y Carvajal. Y lo que nos han enseñado, pues lo hemos aprendido muy bien, ¿no? Este proyecto de la Fundación Mayagüez es una nueva herramienta que tiene como objetivo brindar a los microempresarios, participantes en el programa de emprendimiento, un servicio especial para facilitar encuentros de negocios en un ambiente más adecuado, ofreciéndoles la oportunidad de participar en diferentes mercados de ofertas y demanda. Llevo dos años y medio pues como empresario, ahora con la capacitación que estamos recibiendo a través de la Fundación Mayagüez. Hemos seguido adelante y hoy pues estamos ofreciéndole pues a la ciudadanía, a los pradereños, para que nos conozcan. La primera versión de la muestra Expo Empresarial Pradera 2011 se presenta como un espacio de creatividad e innovación en el que nacen, crecen y se fortalecen ideas y proyectos de empresa que constituyen un aporte significativo en el desarrollo de la ciudad y la región. Mayagüez S.A. Energía Saludable.